¿Estás ahí? ¿Hola? ¿Estamos conectados? ¿Hola? ¡Está bien alto! ¡Ay, juez! ¡Mucho madre! ¡Está bien alto esta madre! ¡Excellent! ¡Excelente! ¡Truly! ¡Excellent! ¡Nice! ¡Excellent! Ahora... Podemos comenzar. ¡Fasto! ¡You must talk creator! ¡Avazel! ¡Selecciona la cabeza que prefieras! ¡Mmm! ¡Me gusta esto! ¡Selecciona el torso que prefieras! ¡Wey! ¡Estos son! ¡Un pinche mismo! ¡Este! ¡Selecciona! ¡Las piernas! ¡O sea! ¡Son las pinches mismas! ¡Este es tu cuerpo! ¡Lo aceptas! ¡Lo aceptas! ¡Lo aceptas! ¡Acceptas! ¡Selecciona la cabeza! ¡Pensé que iba a pasar algo más chido! ¡Ok! ¡Este! ¡Este! ¡Sí! 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 ¡Lo acepto! ¡Lo acepto! ¡Acepto mi cuerpo! En realidad no, pero bueno ¡Excelente! ¡Has creado! ¡Una forma maravillosa! ¡Ahora! ¡Vamos a darle forma a su mente! ¡Condúria! ¿Qué es tu comida favorita? ¡Ellos son el mismo! ¡Darky! ¡Gracias! ¡Por tu tiempo! ¡Tus respuestas! ¡Tus maravillosas! ¡Creación! ¡What! ¡Ahora serán desechadas! ¡Uy! ¡Me asusté! ¡Nadie puede! ¡Eh! ¡Your name is! ¡Ah! ¡A lo alcantar! ¡Crees! ¡Crees! ¡No te despierta! ¡Vas a irte tarde a la escuela! ¡Eh! 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 ¡Despierte! ¡Mocoso! ¡Aoso! ¡Sánganoso! ¡Perúta! ¡No! ¡Te vas para afuera! ¿Ok? ¡Ok! ¡Ok! ¡Mira! ¡Ya estoy vestido! ¡No duermo con la misma ropa! ¡No me baño! ¡Por eso ando todo despeinado! ¡Es un maravilloso día! ¡Fuera! ¡Ya! ¡Crees! ¡La tele! ¡Ya está conectada! ¡O sea! ¡Ya nadie ve la tele! ¡Qué sad! ¡Ah! ¡Mira el baño! ¡Nice! ¡Mmm! ¡Ice E! ¡Skull boys! ¡Boys! ¡Se me dice Josef! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Vamos para! ¡It seems to be! ¡Ok! ¡You flushed the toilet! ¡Nice! ¡Chris! ¡Ahí estás! Todavía vamos a lo que Chris Es un hermoso día hoy ¿No parece así? Espero que se quede de esta manera Cuando hace alguien nos visite la siguiente semana Pero yo espero Después de tanto A la universidad Todavía le guste Venir a casa A su pequeño lugar Realmente no recuerdo su nombre Como se llama Se llama Chris ¿Por qué se estaciona en? ¡Ay! ¡Lo lleva de la mano! ¡Qué bonita! ¡Mamá! ¡Va la crayola! ¡Ola de mar! ¡Ay! ¡Le da un abrazo! ¡Qué bonito! ¿A dónde va? ¿A dónde vas? ¡Estúpido! Todos tienen ¡Oh, Chris! Pensé que no ibas a venir hoy Eh... Estábamos haciendo Proyectos de grupo este mes Eh... Así que... Eh... Eh... Busca una pareja, ¿ok? ¡Ah! ¡La música! ¿Quién eres? ¡Crisp! ¡Agua! ¡Ber! ¡Swords! ¡Dim! ¡Alredí! ¡Half partner! Ok, ya tienes ¿Qué? ¡Tienes partner con egg! ¡Nice! Y su pareja es un... ¡Qué gracioso nombre! Ahora yo voy a dar la clase ¡Pichiva estrapedorra! ¿Es maestro o maestro? No sé ¡Y su pareja es una pareja! Es maestro que te perdió ¡Half partner! Hola Suzy El more de Kais Llegó tarde ¡Ah, no! Estábamos, eh... Escogiendo compañeros Para nuestro próximo Proyecto Susy, tú estás con Chris Genial Ahora que todos están aquí Vamos a ponerle sus tareas Mira ese barnillo Pero nomás hay un asiento libre O sea No tiene sentido Hay más alumnos que asientos en esta clase Eso está muy mal Eso está muy mal Con el sistema, habla muy mal Del sistema educativo Ah no, hay dos libres Ok, ok, retiro el 8 Ah, come gis Jaja, xd Es mujer, wey Ah, ok Es rara, es rara Come gis No viste eso No te vi ahí Ey No viste nada, ¿verdad? No puedes hablar No, porque pues estoy bien pendejo Chris Ey, hey Amigo Déjame decirte un secreto Ala, a ver La gente callada me molesta La gente callada me molesta Ay, pues Qué agresiva Tú piensas que solo paraba y no decir nada No puedo saber exactamente lo que estás pensando Se acabó Acabo de ver a Susie comiéndose todo el hit Este es su último momento Ahora por fin la van a expulsar Vamos, Chris No creas No actúes en Choc, tú sabes Es verdad Todo el mundo lo está esperando Todo el mundo lo quiere Así que felicitaciones Chris Me atrapaste Eso es todo Eso me dejó decirte una cosa Parece que es una pérdida De tiempo Ser expulsada Solo por tener un poco de Comisnac Así que Chris Si yo sé Que vas a Delatarme Ajajaja 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 ¿Por qué no simplemente Me expulsa por algo Un poco de De masacre Real Chris ¿Cómo te sientes? Me empulde de reír ¿Cómo me siento? Me siento a la chinga Ay güey Qué bonito dibujo Acerca de perder tu cara Nah Chris Tienes una buena mamá Sería una Pena Hacer que entierre a su hijo Ok Vamos a terminar con esto Vamos por más gis Y De vuelta a la clase Entonces Tú harás nuestro proyecto Ajajaja Ajajaja Ay Ay ¿Qué? Jajaja Estamos empezando a tener diversión Oh my god Se abrió un portal A la quinta dimensión Hey Chris Soy yo Oh Está muy oscuro ahí ¿Qué todo tiene? ¿Vas a entrar o no? No No quiero entrar Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Si vas a ser pussy Entonces yo Eso sí es la hueá Fai de my ¿Qué? No Los dos iremos al mismo tiempo Porque tienes tanto miedo No hay nada más que tu pelo Vamos a tratar de encontrar un apagador Ok Hey Mago ¿Crees? Este closet está Roto No hay paredes Bueno Hemos trabajado muy duro Si Alfie quiere His Que lo Vaya por el De ella ¿Qué? Vámonos de aquí Vámonos pues Oh my god Oh Oh Se cerró Esto no es divertido Déjalo salir Dejalo salir El piso Digo El piso Se está cayendo Oh my god Puff No hay piso No hay piso No hay piso